De nada, veo un comentario de una persona, de que no sé si está grabando Que, este, lo puse en la miniatura, en la imagen, y si no la puse, bueno De alguien que no me acuerdo el nombre, pero me puso su arsenal Que igual creo que lo va a poner en la pantalla o el nombre, lo que sea Pero me dijo su arsenal, entonces vamos a grabarlo, exactamente Primero me dijo elemental de planta malvada, específicamente me dijo esta Y yo dije, ok, está bien, vamos a jugar con ella Esta me dijo La ponemos acá La siguiente que me dijo fue oscuro infernal, o sea, la malvada La malvada esta Esta misma La ponemos aquí Y vamos a ver con eso, vamos a intentar ganar con eso el de él El doctor Vlad Y vamos a con la siguiente Que me dijo fue elemental eléctrica malvada O elemental eléctrica, pero específicamente no me dijo cuál Y la otra se me olvidó La otra se me olvidó Porque eso yo lo saqué Le tomé un captura, pero no lo estoy viendo en este preciso momento Entonces se me olvidó Ahora voy a, en vez de poner la que él me pidió en ese momento Que se me olvidó Le voy a poner la que yo quiera No Al lado tengo un primo mío que va a decidir la Slug Elige una Slug, cualquiera Sin hablar Toco una cualquiera Slug Oh, di hola Dí hola primero Hola Ahí ya dijo hola Y eligió enigma Creo que fue una mala elección Pero bueno Vamos a tener que jugar con esa Vamos a empezar En el Moistoria Antes de continuar con el video No te olvides de dejar tu like Comentar, suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Y vea todos los anuncios completos Bueno Y deja tu comentario Porque Están super cool los comentarios Creo que están super cool los comentarios ¿O no? Sí Sí Vayan al canal de mi primo Que se llama No tengo canal Un, dos, tres Así se llama ¿Verdad? Dijo que sí El cuadro El que yo me hice Pasé mucho tiempo en las cavernas Profunda Esperando y pensando Haciéndome más poderoso Doctor Black Se ve Se ve enfermo El demonio Ok He recibido Todo el poder de la voz Ok Ya entendimos Vamos a empezar Empezamos un poquito mal Porque el teléfono Se me va Y se me está laggeando Yo no sé si el lagge Se aprecia en cámara Pero No dure nada Aunque sea en otra ocasión Aunque sea dure Dure un minuto Pero en esta ocasión No dure nada No me voy a cargar Niña Looney Y que le pegaran nada Estoy sufriendo De verdad Estoy sufriendo demasiado Esta Miren El fan art Que aparece en la miniatura Como ultra elemental Es El que está al lado O sea No el normal Sino que está al lado Ese No No lo saqué Yo no lo hice Ni nada Por el estilo Lo saqué un canal de YouTube Que ya es mi crack del gay O algo así Que ahí Lo pueden ver Esto no son de mi derecho De adoptar Pues esto ya lo digo Para que me Ay se copió Ay robó la idea Ay o algo así Estoy diciendo De quien fue Pueden irlo a suscribirse Si te lo hagan Ok Lo peor es que Este teléfono No ayuda A que gane Bueno No puede ser No puede ser Mejor de Mejor de Mejor de arsenales Para vencerlo No me dejan Ni cargar A deslux No puede ser No puede ser Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a continuar Porque Sí Bien Y de paso El alito El dios El primero El primero Ok Mi momento Ok Lo estamos logrando Mami Mami ¿Por qué? ¿Tú por qué Tienes que Eligianigmas? Vamos a intentar Unultima vez Porque de verdad Estoy Sufriendo mucho ¿Y tú? No bien Bueno ¿Y tienes? Ay no Dios mío Pasé mucho tiempo En las cavernas profundas Esperando Pensando Haciéndome Más poderoso Doctor Black Se ve Enfermo Demoniado Ajá Sí Ya entendimos Ya entendimos Que tiene mucha Vajillas Que nosotros Que me Relojé Y nos pasa Aunque ya Empezó A la La Bueno La Ok Chicos Dios mío ¿Saben qué? Yo me rindo Yo no puedo más Con esto De verdad Yo estoy Malísimo ¿Cómo el video Se trata de ser Senal? De verdad Lo siento mucho Que me está viendo Pero Alguien quiere jugar Di hola nada más Hola Y quiere jugar Un chorral Entonces Le voy a dejar Que juegue una partida En esta Vita ya Y Y tú me dices En los comentarios Que No No sé Que va a perder Porque eres malísimo ¿Qué opinas De que eres malísimo? No soy malo Solo hay una forma De averiguarlo Pero si quieres ver eso Tienes que suscribirte Ponle pausa al video Y suscríbete Y después cuando te suscribas Ya puedes regresar Al video ¿Sí o qué? Sí Ok Em Vamos a volver Es que quiero ganar A Disaztipes Quiero a Disaztipes Toma Él ya está jugando En este momento Di hola de nuevo Hola El niño de Lola Póngale en los comentarios Hagtag El niño de Lola Di hola de nuevo Sí Hola El niño de Lola Inicio A ver que tan bueno eres No No ya sea feliz Di hola de nuevo Di hola de nuevo Di hola de nuevo Hola Hola Ella no carga nada Ok Ella está jugando En este momento No soy yo Di hola Hola El niño de Lola Di hola de nuevo Hola Di hola de nuevo No ya 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 ¿Crees que ibas a ganar? Despídete con un hola Hola Hasta aquí el video de hoy Vemos que con ese arsenal No podemos ganar Y yo creo que con ninguno Deje su arsenal en los comentarios Y en un próximo video lo probaremos A ver que tal Adiós